Cuán glorioso es tu nombre, oh Señor Toda la tierra con alegría te cantará Por la grandeza de tu poder te adorará Y te dirán cuán asombrosas son tus obras Mi alma anhela estar postrado en tu altar Te necesito Dios, quiero más de ti Derramaré mi corazón delante de tus atrios Y clamaré humillado ante ti Declararé que eres la razón de mi existir Y buscaré llenarme de tu poder Solo quiero deleitarme en tu presencia Cuán maravilloso es vivir confiando en ti Me esconderé bajo la sombra de tus alas No temeré porque conmigo tú estás Mi alma anhela estar postrado en tu altar Te necesito Dios, quiero más de ti Derramaré mi corazón delante de tus atrios Y clamaré humillado ante ti Declararé que eres la razón de mi existir Y buscaré llenarme de tu poder Y buscaré llenarme de tu poder Mi alma anhela estar postrado en tu altar Mi alma anhela estar postrado en tu altar Mi alma anhela estar postrado en tu altar Te necesito Dios, quiero más de ti Derramaré mi corazón delante de tus atrios Y clamaré humillado ante ti Declararé que eres la razón de mi existir Y buscaré llenarme de tu poder 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 Y buscaré llenarme de tu poder